¿Qué es la ordenanza que no permite el consumo de alcohol a aquellas personas que tienen que conducir? Es así a partir de este fin de semana, que podemos decir que es el primer fin de semana donde se encuentra en vigencia la ordenanza que no permite el consumo de alcohol a aquellas personas que tienen que conducir. O sea, tolerancia cero al alcohol en el hecho de la persona que tenga que conducir. Este fin de semana, como dijimos, se hicieron operativos. Esos operativos tienen que ver con el control de los inspectores de tránsito, por un lado, y también estos operativos de información, que vale la pena aclararlo, más allá de las faltas que se han encontrado, de los alcotes positivos o negativos que se han hecho, también se ha trabajado desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno del área de control comunal, un sistema o por lo menos un régimen de promoción, que es lo que tiene que ver con estas personas, con los carteles, informando, con folletería, conversando, fuera de los boliches o locales bailables nocturnos, informando a las personas con respecto a sus responsabilidades y los alcances de la ordenanza. Ha dado muy buenos resultados, ha dado muy buenos resultados desde la gente que se ha sumado a escuchar, a opinar, y desde también locales nocturnos que se suman a esta campaña de difusión y de promoción y, por qué no, de premio al conductor designado responsable. Uno de ellos, un local bailable que está por la avenida Cabré, toma un registro de las personas, quienes se inscriben como conductor responsable, establece una acreditación de cada uno de ellos y paga o permite el consumo gratis de bebidas no alcohólicas en la noche. Y otro local nocturno del centro de la ciudad de Posadas, que también hace rato, ya que viene con la campaña, donde también propone un registro de personas, estos se inscriben como conductores designados, después se sortea, se le hace a la persona sorteada un alcotez y si da negativo, se lleva como premio una cena para dos personas en un restaurante por la avenida Corrientes y Centenario. Entonces, esto es lo que propone el empresariado de los boliches en la ciudad de Posadas, en el acompañamiento y celebramos que así sea por parte de esta gente. Entonces, esto sumado al comportamiento del sector privado en el acompañamiento y sumado también al acompañamiento de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobierno, que salen a fomentar y hablar y educar, nos dio como resultados, algunos resultados. Y este primer fin de semana, en total, se han hecho varias actuaciones. El día viernes se han hecho 35 alcotes, el día sábado se han hecho aproximadamente 25, 26 alcotes y en el día viernes se han detectado 4 infracciones, 4 actas, se han labrado 4 actas, 2 de ellas con valores que tiran alrededor de 0,8 o un poco más y otras 2 con valores que arrojan por encima de 1 miligramo por litro de sangre. Esas 4 infracciones se constataron en acta y, por supuesto, pasaron al juzgado de falta correspondiente. ¿Esperan que estos números sean similares, digo, porque que sean solamente 4 en todo un fin de semana es realmente positivo, teniendo en cuenta que había días que llegan a más de 30, 40 positivos? Sí, seguro. Yo creo y confío que estos números, ojalá, sean cada vez menores. El hecho mismo de que nosotros estamos saliendo con una campaña de concientización tiene que ver que no estamos en la cacería de nadie. No queremos que nadie maneje con alcohol, o sea, que haya ingirido alcohol o cualquier chofer que haya ingirido alcohol maneje, eso es lo que no queremos. No queremos la infracción, no queremos el acta, no queremos que pongan peligro la vía del posadeño, cualquiera sea. Entonces, de ahí que todas estas campañas o estos operativos de tránsito que se realizan, donde se labrarán actas en el caso de que alguno lo incumpla, también van acompañados con operativos de difusión, que lo vemos en la plaza todos los días a la mañana, lo vemos en la costanera, que hay que reconocer que donde veamos, en algún lugar de alta concentración, vemos un empleado municipal, quizás con vivos colores y con carteles grandes, dando un mensaje a la sociedad, y yo creo que la sociedad está respondiendo. En eso que te decía, desde el empresario de la noche que propone y que nos dicen dicho sea el paso, y es importante, tiene mucho éxito, y tiene mucho acompañamiento de sus clientes que van a bailar, donde muchos se inscriben como conductor designado. Es un éxito, y nosotros de la municipalidad vamos a seguir apoyándonos en eso. Y después vemos también estos resultados de lo que vos bien decías, de esta gran cantidad, estos 35 labrados el viernes, de los 25 labrados el sábado, solamente 4 alcotés positivos que vieron el día viernes. Y además, digo, impulsado también por la multa económica, por el valor que tiene hoy el combustible en la Argentina, en las emisiones. Eso es un tema, un párrafo aparte, pero que muy bien resaltado de tu parte, con el incremento de los costos del combustible, nuestras unidades fijas, que son las que son cuantificadas en nuestras ordenanzas, disparan el monto de las faltas o las multas a pagar. Es así que una falta leve que considera esto novedoso de la ordenanza de entre, imaginémonos, 0,01 en adelante, hasta 0,05, que es lo novedoso que propone o establece una falta leve, estaríamos hablando alrededor de, entre 900 y moneda de pesos, hasta 2.100, 2.200 pesos. Y en el caso de que se constate por encima de 0,05, ya pueden tirar valores que van alrededor de los 14.000 pesos, hasta por encima de los 40.000 pesos. Entonces, son con estos valores del combustible, como decís vos, y el espíritu que pretende la ordenanza de sancionar, a medida que la persona ponga en peligro la vida de los demás bosadeños, van a tener que pagar. Y esto acompañado, por supuesto, en forma progresiva, en la medida que los valores se van a ir dando o se encuentren más miligramos de alcohol en sangre, con suspensión de la licencia que va de 3 meses hasta 12 meses, hasta un año de la persona sin su licencia de conducir. Y todas ellas acompañadas con 40 horas de educación vial por parte de los educadores viales municipales. ¡Gracias!